Tu sufrimiento, sobrevive para que tu pelotón siga luchando Aquí cayó un equipo Déjame tres, déjame tres Y cuando tenga el tiro alojado, por lo menos Pero el que cayó aquí anda solo Oh, un corderito apartado, vamos sobre el cordero Un enemigo, aquí Aquí vienen, estos tres vienen para acá Ya cayó el compañero del otro Hay varios equipos ahí Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, no, pues, palabra Agachado, agachado, coche Enemigos detectados, posiciones marcadas Ustedes dicen sobre quiénes UAV enemigo activo Coche, anda solo Baja confirmada Hemos localizado al resto Coche, una casa azul de arma aquí Me muevo aquí Ojo En el puente, en el puente, en el puente, en el puente Me han enfilado Por el lugar del puente, pues Aquí atrás Objetivo Tumbao Tumbao Salud, 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 salud Salud, salud, salud Salud, 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 gracias Ay, vay Subes, mis compañeros Mejor que vayáis a la zona segura Me muevo aquí Un enemigo Aquí Pierda, me quedé sin munición Sin munición de calibre medio Llegate a que aéreo de precisión, aliado Ah, coche Me chingaron Hijo de la verga Ahí está uno bajado Es uno y uno ya va a revivir al Snoop Dogg Ah, no, no era su compa Son dos, son dos Ahí viene otro Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el centro práctico Dadle escasa Un compañero vuelve al combate Buen trabajo ¿Qué pasó? ¿Quién se...? Coche, tírate Para el agua Gracias Y vamos que viene el gas ¿Usted es por ahí un güey? Ahí va callándonos con usted, Coche Llega un soldado enemigo Ojo si bien bravos, hijos de su puta madre ¡Escupado! ¡Ah, hijos de la verga! ¡Ah, no mames! ¿Cuántos son? Son tres Tres No, buenas son Ahí en sus cajas de armas está Ahí es donde marqué ¿Dónde? Posición frente de usted, ahí Compañero, cerra de split Hemos localizado al resto Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado ¿Dónde? Queda en el edificio, acá arriba Cambiando el movimiento Ahí era por abajo del puente Tengo pistola abajo, manca Enemigo por aquí UAV enemigo activo Atraged y coche, loco Lo tumbé ¿Dónde hijo de tu puta madre? Tengo pistola manca aquí abajo del agua Objetivo abatido, marcamos al resto ¿Qué no, culero? Ahí ya lo vi ¿Qué se siente tener pistola manca? Pim, pistola manca ¿Debajo del agua? Ahí hay armas de si quieren Diga tu madre ¡Aplanto una granada aturdidora! Hemos localizado al resto Hola, acá es experiencia Gente cayendo aquí en la caja ¿Qué otra? ¿Quieres que te hagas cagada con mi pistola manca o qué? Caile Veo movimiento Va una gran... Tenéis al resto de peligros en el mapa táctico Hermanos, cayó la ley Usad el mapa táctico para encontrar al resto Hermanos, cayó la ley Me voy a ver chicas Carga en la caja esa ¿Ocupan placas o qué? Aquí hay dinero Dron de reconocimiento A ver si ustedes por aquí No hay nadie, no hay nadie Tenéis una estación de suministros en camino Pero si aquí hay una tienda, men Cómprese su placa aquí Aquí tengo placas, ¿la adquieren? No, la placa no, la careta Comprese para la careta Ah, no me alcanza UAV hostil en la zona Ahí va Ahí va Tiene la caja de municiones Toma Ahí como Tire la de placas Plaquen sin que volar ¿Tiene placa? Ah, coge placa Para tirar la de municiones ¿Ya la tiro? Sí, tira Ya Dejo munición aquí Hay que movernos El gas, viene gas Liquidación activa Remusión de suministros reducidos UAV hostil en la zona Sobre todo edificio Vamos, vamos, entren Y cierren la puerta Que no tenga botiquín, que coja botiquín ¿A dónde o qué? Espérate, un momento. ¿Quién quiere más cargadas? Aquí tengo, me sobra una. Dale una, dale una ahí al que no tenga. El enemigo ha destruido una estación desolida. Tu cochi. Ya traigo, gracias. Aquí hay una tirolina. ¿Dónde redespliegue aquí? Sí. Espera, cuando empiece a cerrarse el mapa. Cuando empiece a cerrarse la zona, cogemos la tirolina. Miren la zona, miren los bordes de la zona, a ver si viene alguien retrasado. Mejor que vayáis a la zona segura. No. Aquí viene el Epecuano, ¿eh? Cero, Valero. Mejorando, papu. Mejorando, papu. Te loco, Guay. ¿De dónde? Atrás de ti, coche? Veo movimiento. ¿Dónde? Allá. Veo movimiento. Y atrás de mi, atrás de mi Atrás o adelante Está abajo, está en el bajo Me están mirando, me están mirando Ahí abajo el puente, abajo el puente Cuidado, granada Cura a Chabelo Cura desplegada Ahí uno tirado, ahí uno tirado Dos por él No, 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 espérate, espérate Lo tundé Let's go, let's go, let's go, ahí viene, ahí viene Lanzo un SEMTEX Ahí está debajo del agua Vuestro equipo está en la zona Está abajo del agua Bala Ahí con el coche, ahí con el coche Ánimo colega, tú puedes Ahí viene el otro, punto de correr Se supone que ya No, faltan dos Lanzo ahí No, ahí El aturdidora coche, la aturdidora No, pegas, pegas, ya sé lo que va a hacer Lanzo un agresor, aturdidora Se regresó Aturdidora coche, aturdidora ahí No me acordaba de esa madre Ay te amo, I love you ¿Puedes por mis armas o que? Ya ven 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 Koshi aguanta ahí, que falta otro No ya se fue wey, falta otro, falta otro A ver subilo wey Se subió porque no está ahí nadie Está por aquí, está reviviendo, está reviviendo Todo están arriba así que Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Ataque de mortero en marcha UAUV enemigo encima Baje, 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 baje ¿Quién está arriba? ¿Quién es que está arriba? Hunter, cochi loco No, cochi loco Cochi loco es que está arriba Ahí vamos cochi Hay gente arriba, hay gente arriba Yo tengo una bengala Atrás de nosotros, atrás de nosotros Mira eso, coge la bengala, coge la bengala en el agua ahí ¿Dónde está la bengala en el agua? Ahí es verdad, ahí es donde me mataron ahí Y ahí hay dinero también La bengala está en el agua, mira la de abajo Ahí viene un ca, ahí viene un pendejo Atrás de mí Cúbreme Hunter Pero... Ahí está la bengala Hunter, atrás Y una máscara de gal resistente Mira la ahí, mira la ahí, mira la ahí Tira, tira, tira el agua, tira el agua Tira, tira el agua, tira el agua Ahí revivió uno Sí Arriba hay una huila de tienda aquí arriba Pero ya se va a cerrar ya Aprovecha cuando pasa el gas por aquí ¿Dónde está, dónde está? Cuando pasa el gas por aquí ¿Dónde? Cuando pasa el gas por la tienda de esa cámara que hay Abajo de ti, abajo de ti Hunter, atrás de ti uno Ya hay bien Sigue, sigue pa' delante Acá verga Entra, entra el palco Hunter Ah Ven ahí, ven, ven ahí Ven ahí Ven ahí Ven ahí, ven ahí Ven ahí, vean ahí Da puñalazo, puñalazo Cállese entre los cinco mejores pelotones Tú puedes Hunter, tú puedes Hunter Coge la caja Cogela, coge la botiquín ahí Tira usted Ponte ahí Abajo a ti Arriba a ti que diga Arriba a ti que diga Arriba a ti que diga Te quedo muy poca, no coge por ahí Por ahí no No, no está libre Sí, sí, a tu izquierda Gala ahí, gala ahí, disparale Sube, disparale Ese era el último Ese era el último Ese era el último Qué chingada No sé por dónde le cayó la voladora Sí, 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 habían desayunado mucho payaso ¿Qué fui yo? No me lo vi Asistencia ¿Yo qué fui? Médico Cochiloco No, yo fui médico ¿Nadie fue asesino? No